Hola, soy la Reservo de Paracas, y vengo a dejarte un mensaje. Para ustedes, simplemente estoy aquí. Soy algo que damos por seguro. Pero soy más que eso. Soy un hogar de miles de aves, lobos de mar, nutrias y diferentes especies. Soy un momento de paz y tranquilidad para los humanos. Soy un patrimonio cultural. Soy parte de Perú. Soy la fuente de alimento para muchos. Soy un lugar que tiene vida. Pero ahora quieres tomar de mí lo que se te antoja. Déjame decirte que aún estás a tiempo. Ayúdame. Abre los ojos. Hoy te pido que no me pierdas. No destruyas el hogar de muchas especies. No destruyas parte de tu cultura. No permitas que la ambición de algunos aniquilen la Reserva Nacional del Perú. No no. 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 Gracias por ver el video.